La última reunión que le vamos a dedicar a la banda de Mebius, la próxima vamos a empezar a trabajar con otra superficie topológica que es el toro y en realidad nos vamos a dirigir a la presentación que le acaba de hacer el toro que es en realidad dos toros interpenetrados. Vamos a orientarnos hacia ese trabajo. El espíritu de toda esta actividad es transmitirles una teoría, una concepción, en este caso puntual, de la estructura espacial, del asunto que se trabaja en psicoanálisis de la estructura espacial de un caso, la estructura espacial del material. Puede resultar muy bizarro el modelo, pero en realidad hay que hacer un trabajo previo, yo ya se los propuse, y es darse cuenta que uno ya trabaja con un modelo. Uno trabaja con un modelo. Todos nosotros tenemos, al menos nosotros, los letrados de educación media o superior, tenemos una teoría bastante consistente, esto quiere decir que está bien articulada entre sus partes para darnos sensación de tranquilidad sobre qué es materia, energía, tiempo, espacio, qué es ciencia, qué entendemos por sujeto humano, y, consecuentemente, también entonces, qué es materia para el sujeto humano. Hoy, en Occidente, todo el mundo coincide que es el cuerpo, la materia del ser humano, la energía. En esto, a pesar de las críticas, sigue siendo un canon en Occidente, que es la teoría de Freud, la que más se popularizó como modo de entender la energía del ser humano. Y de lo que se trata ahora es una entrada al revés, partiendo del modelo teórico de Lacan, preguntarnos si los modelos que tenemos responden bien a la clínica, o si son forzados por el sentido común, a pesar de no sentir nosotros el forzamiento, y si hay otros modelos que consideremos más adecuados. Respecto a la adecuación del modelo, hay que tener en cuenta... Yo antes decía teoría, y estos últimos años me pasé a la expresión modelo, modelo teórico, porque brinda mejor la idea de parcialidad. Una teoría para nosotros, no sé bien por qué, implica algo muy universalista, o sea, como si las teorías explicasen todo. La verdad que no sé por qué adquirió esa connotación la idea de teoría. Con modelo teórico es muy claro, incluso por el sentido coloquial de las palabras, que hay otros, que hay muchos, que hay modelos. Uno toma uno. Nosotros entonces vamos a trabajar un modelo teórico, que es el de Lacan, y dentro de ese modelo teórico vamos a pensar elaboraciones realizadas para repensar la espacialidad del asunto con el que trabajamos los psicoanalistas, o la especialidad del asunto en el que trabajamos los psicoanalistas. Con la siguiente particularidad, que cada sector de este modelo teórico que trabajemos solo responde muy parcialmente a los problemas. No hay elaboración teórica, capítulo, dentro del modelo teórico que responda más que para un pequeño sector del problema. Esto es así en cualquier disciplina científica moderna. Tampoco en las disciplinas científicas modernas, biología, química, matemática, física, lógica. Existe una teoría universal para todos los fenómenos que estudie esa disciplina, que sea absolutamente coherente entre sí, entre sus partes, y que responda por todos los problemas. Con lo cual, cada vez que ustedes quieran estudiar un problema, van a tener que elegir en cualquier disciplina en la que estén, no solamente con qué modelo van a encarar el problema, estando advertidos a su vez que si algo les aparece como problema, es porque ustedes ya están sumergidos en un modelo que habilita a ver eso como problema. Solamente se ven los problemas a partir de ciertos modelos. Pero una vez advertidos de la existencia de un problema, van a tener que elegir qué capítulo de ese modelo es el más pertinente para ese problema, ya que no existe un modo de encarar mediante una parte de un modelo la totalidad de los problemas. En psicoanálisis este es un tema que se lo enuncia todo el tiempo, hasta el hartazgo, se habla de la castración, del no todo, del no hay otro, del otro, pero siempre se pide al pequeño cachitito que estamos trabajando que responda por todo. Siempre cualquier cosa que uno escriba en la pizarra, cualquier cosa que uno presente, intenta responder por todo. Incluso es importante pensarlo para los casos. Si ustedes trabajan un caso, lo hacen a partir de un modelo teórico que hace de eso un caso, ya que no cualquier cosa es un caso para cualquier modelo teórico. Según cada modelo teórico será un caso otra cosa. Se puede discutir, incluso desde la perspectiva de un Ateneo Clínico entre psicoanalistas, si hay o no hay caso. Si así como está presentado el material, si uno tiene la sensación de que eso es un caso. Con lo cual, observen ustedes que incluso el modelo habilita a decir que es un caso y que no lo es. Pero de la manera en que ustedes lo lean, estén advertidos que nunca jamás van a poder explicar todas las peculiaridades del caso. Solamente van a poder explicar un conjunto. La elección del modelo, o la elección dentro del modelo del capítulo que ustedes elijan para pensar el caso, va a tener que ser hecho en función de si para ustedes, con ese capítulo de ese modelo, responde a lo fundamental del caso o no. Eso será lo que se discute. Pero jamás la aplicación de ese capítulo responderá por todo. Con lo cual, algunos elementos quedarán mejor iluminados por cierta aproximación, otro montón no. Y con cualquier otra aproximación, un conjunto de elementos quedarán mejor iluminados y otro montón no. Lo que habría que discutir es eso. ¿Qué aplicación es más pertinente para lo que se considere que es lo fundamental del caso? El problema en psicoanálisis es que, como se supone el inconsciente de Freud, en todo caso, y la posición del paciente y del analista siguen siendo las postuladas por Freud, está el problema del detalle. Siempre el psicoanalista está entre lo fundamental y el detalle, porque no le queda claro nunca al psicoanalista si lo fundamental no se presenta en un detalle. Si la resolución de todo un caso complejísimo no es a través de un lapsus. Si la resolución de un caso complejísimo es a través de un lapsus, ¿cuál lapsus? Todo lapsus. Todo sueño. ¿Entienden? Hay un problema y es que en la discusión de un caso, en psicoanálisis, es muy complejo discutir lo fundamental del caso, porque el psicoanalista es una persona muy entrenada a desconfiar de lo fundamental, porque cree que a veces lo fundamental se presenta en el detalle. Entonces, si la paciente hace así con el dedito, no puede ser resuelto con esa masturbación intentada por ese acto casual, que en Freud es acto casual o acto sintomático, no sé si se acuerdan, acto casual o acto sintomático, pero si es un acto sintomático, ¿cuál? ¿Qué cosa? ¿Entienden? ¿Qué mira un psicoanalista? ¿Entienden? Hay un problema en la política de interpretación en psicoanálisis porque hay una desconfianza respecto a qué es lo fundamental, porque estaríamos todos advertidos de que lo fundamental se presenta en el detalle o que un significante puede resolver todo un caso, ¿no? Y entonces está la búsqueda de cuál sería ese significante que resolvería todo el caso. Con lo cual, observan ustedes que hay una dificultad en la política epistémica para entrar a un caso. ¿Qué es un caso? ¿Y qué debería establecer fundamentalmente un analista respecto de un caso? Si los elementos fundamentales o los elementos accesorios, porque con la práctica de Freud quedó muy habilitado a pensar que lo fundamental aparece a través de lo accesorio, del mínimo detallecito insignificante. Así que ahí hay una problemática. Nosotros aquí estaríamos trabajando con la estructura y con la estructura a nivel de la estructura global del caso. Ya trabajamos las veces anteriores justamente a desconfiar del detalle. Entonces, nosotros estaríamos trabajando al revés del espíritu, supuestamente al revés del espíritu freudiano, porque yo les advertí a la vez pasada que parcialmente, elemento por elemento, siempre podríamos, entre lo que quedan los dedos, pasar de blanco a negro o pasar de negro a blanco. Perforando la cinta así. Con lo cual, si fuese por la política del detalle, nunca llegaríamos a establecer la cuestión estructural. Obviamente estoy hablando del diagnóstico. Obviamente estoy hablando del diagnóstico. Ahí mismo hay una fuerte polémica respecto del diagnóstico, porque cada vez más es el número de psicoanalistas lacanianos que rechazan el diagnóstico. Considerando el diagnóstico una práctica médica, psiquiátrica, psicológica. Pero lo hacen porque consideran que todos los seres humanos somos iguales. ¿Me entienden? Todos los seres humanos somos carne y palabra, goce y significante, aparato psíquico y pulsión, como lo quieran decir. Y entonces, como todos seríamos iguales, entonces no habría nada que diagnosticar. Voy a matar al pajarito este que ya me tiene en podrido. ¿Es tuyo? Me parece. Espero que sea. Bueno. Hoy vamos a trabajar mucho con la idea de estructura. Estructura es una palabra que tiene una acepción coloquial y una acepción específica en la enseñanza de Lacan, así como hay también acepciones en disciplinas científicas, como por ejemplo la noción de estructura en matemática. En la acepción coloquial siempre se refiere a vigas y columnas, ya que la palabra proviene de construir. Con lo cual tendríamos la estructura fundamental del edificio, acá se ve bien, viga y columna, y la superficial, que serían puertas, ventanas, paredes. Si quisieran destruir el edificio, tendrían que atacar columnas y vigas, y si quisieran destruir el edificio y atacasen puertas, ventanas, paredes, no lograrían atacar al edificio. Con lo cual empieza a aparecer la idea de estructura profunda y estructura superficial. La estructura proviene de construir. En la enseñanza de Lacan responde a la concepción de los elementos y a la relación de los elementos. En topología, en el caso de la banda de Mebius, decimos que la propiedad global, la estructura de la banda de Mebius, es ser una superficie no orientable. De hecho, en realidad, lo que descubrieron Mebius y Listing, es que hay superficies que no son orientables. Orientables quiere decir que si le diésemos a los puntos una orientación, por ejemplo, si le diésemos una orientación en el sentido de las agujas del reloj, y a cada punto vecino de ese primero que marcamos le diésemos la misma orientación, recorriendo toda la superficie tendríamos una orientación contraria. Encontraríamos, después de recorrerla, una orientación contraria. ¿Ven el hombrecito? Esta es una banda de Mebius sumergida en el espacio tridimensional. Al estar sumergida en el espacio tridimensional, para recorrerla, tengo que dar una doble vuelta. Si yo quisiese pintarla sus caras, para demostrar que es solamente una, pintaría así, y después volvería a pintar otra vez, con lo cual, para recorrerla completamente, tengo que dar dos vueltas. Eso es un comportamiento de la banda de Mebius en el espacio tridimensional. Yo ahora les pediría que hagan el esfuerzo mental de suponer que esta es una banda de Mebius en su espacio específico, que es bidimensional. Con lo cual, el hombrecito este, ese es el esfuerzo mental que les requiero, está adentro. No está ni de este lado, ni de este lado. Está adentro. Porque en realidad, la banda de Mebius, bidimensional, en su espacio bidimensional, yo la recorrería completa con una sola vuelta. ¿Sí? ¿Eso lo entendieron? Bueno, entonces, ven que está cabeza para arriba. Estando cabeza para arriba, en el sentido como mi dedo pulgar derecho, si yo le doy una vuelta completa, queda con la cabeza para abajo. Pero eso, si ustedes admiten que está en el espacio bidimensional. Porque si lo hacen sobre esta superficie, le darían ganas a ustedes de dar la segunda vuelta. Y al dar la segunda vuelta, volvería a estar cabeza para arriba. Pero eso es porque está en el espacio tridimensional. Con lo cual, para decir que esto es una superficie no orientable, o sea, una banda de Mebius o de Listing, hay que trabajar la estructura completa. ¿Me siguen? Porque he visto los puntos de A2, o de A3, o de A4, que es una ficción discursiva, porque los puntos no se pueden trabajar así, podría parecer que no es una banda, una superficie no orientable. Tuvo que dar toda la vuelta para verificar que es orientable. Con lo cual, la noción de estructura con la que trabajamos nosotros es una noción de estructura que responde no como esto, vigas y columnas, sino a todos los puntos que la constituyen, porque es la legalidad general de la relación entre los puntos, a aquello que llamamos nosotros estructura. ¿Se entiende? ¿Cómo? Son legalidades distintas, pero incluso son concepciones sobre el elemento distinto. No, lo que acá es punto, esto está constituido por puntos, y en un edificio, como este edificio, en un edificio no hay puntos, no se trata de puntos. En todo caso, se trata de corpúsculos muy chiquititos, como granos de arena, pero no puntos. Puntos es un elemento propio de la ficción discursiva matemática. En todo caso, si ustedes quisiesen trabajar con puntos para el edificio, tendría que considerar la superficie, que no es lo que yo toco con mis yemas, ya que yo con mis yemas estoy tocando la pared pintada de blanco, la pintura de la pared estoy tocando. Para pensar superficie, en este caso, ustedes tienen que pensar en aquello que separa la pintura blanca del aire. Eso es superficie en este caso. ¿Me entendieron? La superficie de separación entre la pintura blanca y el aire. Obviamente es intangible, pero porque tiene 2D. Una dimensión, dos dimensiones, y no tiene la tercera. Con lo cual, la única forma de plantearlo, aquí es como superficie de separación. Es más lindo el ejemplo de Tomei. El libro de topología de Tomei, donde dice que la superficie, cuando uno está en un bote y se tira al mar desde el bote, lo que atraviesa es la superficie de separación entre el agua y la atmósfera. No atraviesa la atmósfera y no atraviesa el mar. Cuando uno se tira al agua, atraviesa algo que es la superficie de separación entre la atmósfera y el agua del mar. Bueno, entonces, transformación topológica. Transformación topológica es la transformación de una superficie tal que yo no le incorpore puntos de unión y que yo no le incorpore desgarrones, cortes. Con puntos de unión, tiene que pensarlo topológicamente. Lo que yo hice con cinta scotch remeda unión topológica. Lo que yo hago así, observen. Lo que yo hago así, no. Esto, que toca esto, no. Con lo cual, tiene que admitir que yo haga esto. Es una convención. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque la unión topológica es infinitamente próxima. tal como están un punto de acá y el punto vecino. ¿Qué distancia hay entre un punto de acá y un punto vecino? cero. Porque los puntos son cero-dimensionales. Entonces, todo el mundo de los puntos es cero-dimensión. ¡Qué mierda! En un segmento de recta así, hay qué cantidad de puntos? Infinitos. ¿Y en este? ¿Y eso qué quiere decir? Que no tiene ninguna dimensión, sino que es imposible. Con lo cual, se empieza a alterar una legalidad muy común de nuestro sentido común y es que el todo es mayor que las partes. Aquí no. Aquí, una parte es tan grande como el todo porque tiene infinita cantidad de puntos. Pero si tiene infinita cantidad de puntos es que cada punto es cero. Entonces, cero más cero más cero siempre es igual a cero. ¿Entienden? que nunca me ocupa lugar con lo cual siempre una infinita cantidad de puntos va a ser cero. Infinita cantidad de puntos es igual a cero-dimensión porque si sumas cosas de cero-dimensión si sumas así o si sumas así bueno entonces esto es una transformación topológica me hizo falta decir lo anterior para que ustedes me digan no me digan bueno, pero si los unís así es lo mismo que si lo hubieses pegado la convención es que cuando yo lo pego es infinitamente próximo y cuando yo lo hago así no es infinitamente próximo ya que si yo pusiese un microscopio atómico veríamos que están separados ¿entienden? la idea infinitamente próximo es algo que escapa a todo microscopio es una convención matemática ¿ok? bueno y esta es una banda de medios lo podemos verificar como hacíamos las veces pasadas a través de aplicarle un corte por su línea media que va a producir no su separación en dos sino la producción de una banda del doble de longitud esta banda del doble de longitud como yo le agregué un corte todo por su línea media le agregué un borde con lo cual pasó de ser una banda de medios de un borde a una banda con dos bordes hacer una banda con dos bordes es cilíndrica hacer una banda con dos bordes es cilíndrica el borde superior y el borde inferior para verificarlo la corto de vuelta por la mitad por su línea media para verificar que si es cilíndrica como yo argumento se va a tener que dividir en dos después podríamos estudiar también en qué forma quedan estas dos vinculadas entre sí entonces una banda de medios cortada por la mitad se convierte en una banda cilíndrica que cortada por la mitad produce dos bandas cilíndricas ya que si cortásemos estas ya todas tienen dos bordes si cortásemos estas a su vez producirían infinitamente bandas cilíndricas si yo tengo la puta madre voy a andar mal con los dispositivos porque la cinta compré una cinta scotch doble fase y no funciona vamos a usar cinta scotch esa era de una semitorsión negro con blanco esta es dos semitorsiones negro con negro y ahora le agrego una más y paso a tener una banda con tres semitorsiones una banda con tres semitorsiones será orientable o no orientable o sea será mueviana o cilíndrica la corto por la mitad el corte revela la estructura siempre la corto por la mitad y veo lo que sucede ven que no son dos estas eran dos a pesar de las dificultades visuales pueden darse cuenta que son dos porque yo rompo una y me queda la otra la de tres no son dos porque yo corto una esta tiene un nudito en el medio nada más pero es una con lo cual una banda con una semitorsión o tres semitorsiones es no orientable por igual son banda de medios lo importante que se tiene que dar cuenta por eso les proponía yo que es una transformación topológica es que si yo tengo una banda con una semitorsión y en esta mano tengo una banda con tres semitorsiones no hay transformación topológica esto es sin cortar y sin pegar que me permite a mí pasar de una de tres a una de uno o de una de uno a una de tres a pesar de que tienen la misma estructura con lo cual ahí hay una salvedad que ustedes tienen que pensar a la propiedad topológica de la transformación topológica una banda de una semitorsión tiene la misma estructura que una banda de tres semitorsiones a pesar de tener la misma estructura no tiene la misma presentación espacial eso es muy importante para pensar en la clínica mira cuando los psicoanalistas dicen no me parece no me parece una psicosis no me parece una neurosis pero hay que estar desconfiado de la apariencia porque a pesar de que la apariencia con tres semitorsiones totalmente retorcida y con unas semitorsiones mucho menos retorcida la estructura es la misma a pesar de que no puedo transformar topológicamente transformar topológicamente es sin pegaduras y sin cortes la una en la otra si la corto si la abro le agrego las otras dos semitorsiones y la convierto eso ya no es una transformación topológica porque la corté y la pegué ¿están de acuerdo? ¿me siguen con eso? otra idea para pensar también es que esto también es una banda de medios de hecho es la presentación más frecuente de la banda de medios para reciclaje el símbolo universal de reciclaje pero de muchas empresas y de muchas publicidades innovar de Argentina la feria de ciencias y tecnología de Argentina que se hace una vez por año se llama innovar tiene este símbolo y es una banda de medios aunque su presentación espacial tenga la apariencia por este con lo cual nosotros lo que haríamos es para dar cuenta de su estructura de vuelta cortar por la mitad y ver que produce como resultado el corte por la mitad lo tercero que quiero trabajar con ustedes vamos a hacerlo con esta es trabajo con cintas traje transparentes y traje blancas pero con estas es mucho más fácil darse cuenta que hay una cantidad impar de semi-torsiones porque si fuese una cantidad par de semi-torsiones sería blanco con blanco y negro con negro si no bueno ahora vamos a trabajar otra propiedad que trabaja muchísimo Lacan y es que sucede con la banda de medios si le aplico un corte entre la línea media y el borde y el borde a la línea media no sé si lo pueden ver a la línea media se la llama 8 ¿ven el 8? 8 interior es muy elocuente el nombre pero general los psicoanalistas lo confunden el 8 interior con el con el borde de la banda de Mebius pero es un error el 8 interior es el 8 interior es la línea media de la banda que si uno lo ve en el espacio tridimensional efectivamente es un 8 y es interior el borde de la banda de Mebius no es interior es limítrofe entonces ahora vamos a realizar ese corte la vez pasada les expliqué el corte por la línea media no es a 3 centímetros de acá y a 3 centímetros de acá porque en topología los centímetros no cumplen ninguna función ya que la medida no cumple ninguna función esto puede ser así en una banda hecha de una superficie elástica la topología fue descripta metafóricamente al comienzo como la geometría de la lámina de goma o de caucho la geometría de la lámina de caucho porque se puede estirar y comprimir estirar y comprimir si es transformación topológica lo que no es transformación topológica es cortar y pegar pero estirar y comprimir si esto es una banda de Mebius y esto es una banda de Mebius con lo cual el corte por la línea media significa en realidad no importa por donde yo pase puedo hacer este recorrido sigue siendo por la línea media si yo cuando termino de hacer la vuelta junto el corte donde lo empecé con el corte donde llego ahora no voy a hacer eso lo voy a hacer entre la línea media y el borde o sea cuando llegue a dar la vuelta no los voy a unir lo hago así para que se note bien el procedimiento pero no radica acá la propiedad la propiedad radica en esto que cuando yo le dé una vuelta cuando yo le dé una vuelta sería 8 interior si yo hiciese así ahí sería 8 interior si si yo hiciese corte en 8 interior sería por acá es por entre el 8 interior o la línea media y el borde porque yo habiendo dado la primera vuelta le tengo que dar dos vueltas porque está en espacio 3D si fuese en espacio 2D alcanzaría con una pero no puedo cortar entiende que si lo hiciese en espacio 2D no hay que cortar porque no tiene espesor yo así corto por su espesor y en el espacio no tiene espesor pensando bien eso en dos espacios y en tres espacios se resuelve bien el tema de qué cortar qué función tiene la tijera porque uno se confunde sino hay que darse cuenta que está trabajando con la banda de Maybus en espacio 3D entonces doy dos vueltas porque está en espacio 3D a este corte se me separó una única línea ¿por qué? porque como yo corté por el borde y el borde es 1 en realidad separe una ¿si? ¿entendieron lo que hice? con lo cual en la mano izquierda ¿qué me quedó? después podemos pensar esto pero en la mano izquierda ¿qué me quedó? una banda de Maybus no lo voy a hacer entero pero yo podría volver a hacerlo dar toda una vuelta y pasaría al otro lado y cortaría todo de vuelta por acá ahora tengo 4 centímetros me quedaría una de 1 centímetro me quedaría una cosa así ¿si? yo sacaría ¿entienden? una vez que yo tuviese una banda de Maybus así la podría volver a hacer ¿cuántas líneas entran entre acá y acá? infinitas infinitas porque como en el espesor de la línea son puntos el espesor de la línea la línea es un conjunto de puntos su espesor es 0 el espesor es 0 con lo cual ¿cuántas líneas yo podría hacer? con lo cual podría seguir sacando y sacando hasta que llegaría a la línea media con lo cual la estructura esencial de la banda de Maybus es la línea media porque yo le iría sacando todas las otras cintas que son estas y esta es la banda de Maybus la banda de Maybus es esta esta fue la primera que saqué esta es cilíndrica porque yo a esta le agregué un borde el borde que lo introduzco yo al cortar entonces le voy sacando a la banda de Maybus todas las bandas cilíndricas que tiene pegado a su centro y lo único que me queda como estructura verdadera de la banda de Maybus es la línea media con lo cual cortando por la línea media yo revelo la estructura de la banda de Maybus punto y coma ya que la estructura radica realmente en la línea media eso es lo que propone Lacan en los seminarios 12 y 13 y resulta siempre muy muy confuso bueno lo último de banda de Maybus y pasamos a la que mierda 12 y 13 que son los mejores seminarios de Lacan para trabajar banda de Maybus banda de Maybus es la superficie de la topología más famosa con lo cual los psicoanalistas cuando leen a Lacan creen que empezó por ahí Lacan empezó por el toro a trabajar incluso antes del 53 y le costó bastante llegar a la banda de Maybus y esos son los seminarios que no están publicados gestito de idea no sé si me entienden bueno y ahora nosotros estamos trabajando hasta ahora todas cuestiones espaciales de la espacialidad propia a aquello con lo que nosotros laboramos con lo que nosotros trabajamos llámenlo como quieran casos material que son buenas designaciones porque cuando presentamos un caso no presentamos una persona y cuando presentamos material hasta ahora para nosotros es convención trabajar textos con lo cual la idea es trabajar la espacialidad que le corresponde a un caso a un material ahora trabajaríamos una indicación de Lacan respecto a la temporalidad en juego este modelo como les dije al comienzo es muy apto muy pertinente muy potente para pensar las problemáticas en el modelo teórico de Lacan para sujeto del inconsciente para inconsciente en el sentido de órgano del aparato psíquico de Freud no para pensar el órgano del aparato psíquico de la primera tópica inconsciente no esto es para pensar sujeto al inconsciente que es un concepto introducido por Lacan al psicoanálisis específico de su modelo teórico imposible de ser aplicado a otros modelos teóricos como el de Sigmund Freud Melanie Klein Hannah Freud incluso en los modelos teóricos más modernos Jack Allen Miller y Colette Soler tampoco admiten el sujeto del inconsciente tal como lo plantea Lacan lo pueden observar con mucha claridad por la ausencia absoluta durante 30 años sistemáticos más de 35 años sistemáticos de toda banda de Mevius jamás 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 Miller desde el 66 y Colette Soler nunca hablaron de la banda de Mevius con lo cual se nota que la espacialidad que aplican a aquello que ellos llaman sujeto del inconsciente no es esta con lo cual no están hablando de ese concepto están hablando de la persona dividida entre pensamiento y cuerpo resistencia rescovitans goce y significante pulsión y pensamiento bueno entonces decimos que en el corte que hacemos por la línea media es el procedimiento específico para revelar la estructura de la banda globalmente considerada y que en realidad la propiedad más específica de la banda es radica en el 8 interior o en la línea media ¿por qué? por este motivo ya que si yo corto por la línea media una banda de mebius cuando termino de cortar en este mismo instante y obtengo esto digo ¿qué digo? temporal era ya no lo es más esa es la temporalidad en juego de apertura y cierre el fading del sujeto todo lo que está en posición del inconsciente seminario 11 no es que yo cometo un lapsus y digo ay no qué boludo qué dije rojo no quería decir azul que es como los psicoanalistas lacanianos piensan apertura y cierre cuando dije rojo queriendo decir azul se abrió el inconsciente cuando digo ay qué boludo dije rojo no yo quería decir azul se cerró el inconsciente ese es el inconsciente de Freud que es un aparato que tiene órganos que se caracteriza por ser enemigos entre sí y al ser enemigos entre sí lo que gana uno pierde el otro por eso en Freud se aceptó la economía de ganancias y pérdidas simultáneas porque lo que es ganancia para un aparato es pérdida para otro a nivel de economía Freud lo presenta en una economía muy antigua que es amo y esclavo la lógica del amo y esclavo si gana el amo pierde el esclavo si gana el esclavo pierde el amo entonces si gana el inconsciente pierde la preconciencia el yo si gana el yo pierde el super yo y el ello en Lacan lo que lo que se produce es algo de la índole de una dimensión espacial muy poco propicia para el ser para la ontología y es que cuando yo tengo la banda antes del corte me pregunto ¿qué será? ¿qué será esto? y cuando revelo no revelo lo que es revelo lo que fue con lo cual lo que caracteriza a nivel temporal al sujeto del inconsciente tal como lo plantea Lacan es que es imposible tramitarlo a nivel del presente tiene que estar tensado entre un pasado que esto lo deben trabajar con Mariana Gomela en la carta robada hay un párrafo de la carta robada ¿trabajaron ya el repartitorio alfa, beta, gamma, delta? ¿ya lo trabajaron? ¿y trabajaron anticipación y retroacción con ella? es en la tabla alfa, gamma cuando Lacan propone que se acuerdan que el repartitorio arma primero y tercero tercero y primero pero acá es cuatro cuatro letras en cuatro lugares entonces de primero a tercero y de cuarto a segundo anticipación y retroacción primero segundo tercero y cuarto lugar entonces cuando aparece la presentación de este problema que son tablas omega y omicron hay un párrafo de Lacan donde aparece el futuro anterior y dice entre un pasado que ya era y un presente a advenir es que se resuelve la tabla esta que es la temporalidad propia de la experiencia analítica o sea no existe en la experiencia analítica nada que pueda ser planteado rigurosamente planteado en presente y por otra parte también se quiebra la idea de causalidad tradicional que es la causalidad etiológica de Freud y es que el pasado determina siempre lo que vendrá en Freud eso es categórico y es la potencia en Freud de la idea del trauma en Freud la potencia del trauma está dentro de una lógica y es que el pasado determina el futuro y de hecho piensen ustedes si no piensan la relación causal la causa entre antecedente y consecuente es muy común confundir la relación causal de hecho hay autores que categóricamente definen la relación causal como lo que está primero y lo que está segundo lo que no es tan obvio y es muy problemático porque puede haber una causalidad que desde el futuro venga hacia el presente lo entiendan ¿no? yo estoy desesperada angustiado al borde del suicidio no por lo que pasó ni siquiera por lo que pasa sino por lo que va a pasar van a descubrir que está fea la empresa y como me van a descubrir porque ya me di cuenta que mañana inexorablemente me van a descubrir me suicido hoy y hoy ¿por qué me suicidé? por una determinación causal que me viene desde mañana en Freud eso es impensable porque para Freud todo el tiempo tiene estructura de flecha del tiempo en Lacan se trabaja con un tiempo con una estructura de bucle en la cual se disuelve ven el presente funciona así como una incógnita y está la anticipación desde el pasado y la retroacción y la retroacción desde el futuro que tiene tanta potencia en la teoría de Lacan como la determinación del pasado por eso se puede afirmar con cierta firmeza que en Lacan no hay teoría del trauma teoría del trauma estrictamente hablando a Freud porque para Freud la causa viene desde el pasado en el sentido de un accidente o desde el pasado respecto a las primeras huellas inscriptas en el aparato bueno de lo que tenía yo preparado para presentar sobre Banda Medius es esto preguntas cuestiones planteos objeciones dale Federico no de dos botellas de Klein no una botella de Klein requiere dos bandas de Medius algo que no sirve para el interior y el exterior yo sé que no repito por las dudas porque resulta mucho más práctica la banda de Medius por la que no se puede se puede decir de transmisiones etcétera claro claro pero no no sirve para explicar todo entonces depende con qué fenómenos vos te encuentres qué modelo teórico será más elocuente para dar idea de su estructura si es para pensar sujeto del inconsciente tal como adviene en la práctica del psicoanálisis en el modelo teórico de Lacan es muy potente para pensar muchas cosas que si no no son pensables la banda de Medius si por ejemplo quisieses pensar la clínica bajo transferencia o en transferencia yo te aconsejaría no trabajar con la banda de Medius porque no es muy elocuente para ese problema y si trabajar la botella de Klein o sea no importa la simplicidad o la complejidad depende para qué tipo de problema la quieras usar en Lacan como no se entiende nada de nada no se plantea la pregunta tampoco que es mucho más elemental y es para qué sirve cada cosa y entonces se supone por un no sé por qué debe ser por el nivel de complejidad que se podría explicar todo fenómeno clínico según la época del desarrollo de la teoría de Lacan con el modelo de ese año o sea Lacan a la altura del 53 54 55 explicaba todo con el esquema lambda cuando pasó el seminario 5 o 6 explicaba todo con esquema R esquema Y y en seminario 9 con el modelo óptico ahí ya tenés problema porque el modelo óptico fue utilizado mucho antes también y por otra parte en el 66 en el 66 se escribe la carta robada como cadena L y propone reescribir con paréntesis de los paréntesis todo el modelo del esquema lambda con lo cual no es cierto que Lacan tenga que se puede escribir en el 53 tal formalización en el 55 tal otra después la dejó por otra mejor que es otra y esta cuando se murió en el 80 el ultimísimo Lacan el nudo borromeo de 4 con lo cual el nudo borromeo de 4 es el más potente para explicar la técnica psicoanáltica es falso es muy potente el nudo borromeo de 4 para volver a pensar en otra lógica psicosis Santón nudo borromeo de 4 es muy potente para pensar en otra lógica pero en eso no desmiente que para pensar el problema de la cadena significante siga siendo adecuado el grafo del deseo que para pensar sujeto o inconsciente sea banda de mebius con lo cual depende el problema que vos quiera plantearte por ejemplo como se plantea en banda de mebius como Lacan plantea en banda de mebius la relación demanda-deseo para eso te conviene trabajar el toro y más específicamente dos toros interconectados con lo cual cada formalización de Lacan es muy apta para pensar determinado tipo de problemas pero en todas las ciencias pasadas sí es que hacemos eso lo hacemos sin darnos cuenta siempre para pensar un caso lo hacemos desde un modelo teórico si todo caso lo pensamos con el mismo modelo teórico si tenemos un modelo teórico que nos sirve para todo caso es porque nosotros consideramos que todas las personas son exactamente iguales todos los casos son idénticos y la problemática siempre es la misma que el goce tiene que ser limitado y que si no el goce el goce todos los psicoanálicas que rechazan el problema del diagnóstico es porque consideran que todos los casos son iguales no hay nada que diagnosticar entonces depende como vos pienses la clínica si pensás que hay distintas estructuraciones posibles por ejemplo que hay casos que serán cilíndricos y hay casos que serán muebianos de hecho la diferencia entre el esquema R y el esquema I que Lacan opone para pensar casos de neurosis y casos de psicosis los casos de neurosis tienen una banda de mebius es un crosscap que es una semiesfera agujereada una semiesfera cosida con una banda de mebius autopenetrada ya que para Lacan los casos de neurosis se caracterizan por inconsciente inconsciente en la lógica de Lacan la mejor forma de ser presentado es con banda de mebius pero si vos pensás que en ese caso no reinan las leyes del inconsciente entonces por ejemplo que un significante en cuanto tal no significa nada que un sujeto es representado por un significante frente a otro significante si esas leyes no operan quizás te convendría trabajar con esquema I no con esquema R pero primero tenés que admitir si hay estructuras o si hay una única estructura en general se trabaja mucho no sé por qué en los últimos años en psicoanálisis hay una fuerte tendencia a que todos sufrimos de lo mismo que es mucho goce y que entonces yo conocí esa clínica la de que todos sufrimos de lo mismo y es mucho goce es la clínica kleiniana es que todos sufrimos de un exceso de pulsión de muerte trabajé en una clínica psiquiátrica era la clínica psiquiátrica yo trabajé en la clínica psiquiátrica de los psicoanalistas de la APA en una concurrencia 4 o 5 años y los psicoanalistas de la APA de los años antes del 80 tenían en los consultorios en todos los consultorios de la clínica psiquiátrica de casos graves 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 tenían todos los consultorios de Iván cosa que hoy no se hace y se ponía a asociar libremente a los pacientes ¿eh? sí hay algunos que lo siguen haciendo pero era para todos todos los psicoanalistas tenían todos los casos de la misma manera porque se suponía que todo el mundo sufría de lo mismo en diferentes cantidades los esquizofrénicos tenían demasiada pulsión de muerte y los neuróticos más pulsión de muerte que pulsión de vida retaliación pulsión de quizás paranoia etcétera o sea la pregunta fundamental es si todos sufrimos de lo mismo o no o si hay estructuraciones si hay estructuraciones entonces hay que pensar cómo dar cuenta de esas distintas estructuras y la idea con la que trabaja Lacan es que incluso para poder conocerlas pensarlas y estudiarlas hay que encontrar el modelo adecuado porque siempre pensamos en función de un modelo nosotros podemos tener la sensación de que no hace falta un modelo adecuado cuando pensás que no hace falta un modelo adecuado es porque no te das cuenta que estás utilizando un modelo y ese modelo te resulta natural es como las cosas son como para nosotros es la gravedad para nosotros la gravedad es como las cosas son no nos damos cuenta que es un modelo teórico hay otro modelo teórico que explica de otra manera el fenómeno de apariencia de atracción gravitatoria que es el modelo de Einstein que considera que hay una curvatura tiempo y espacio por eso las cosas se aproximan no hay una energía que desde el centro de la tierra atrae el marcador sino que una masa tan grande como la de la tierra lo que sucede es que se produce un acortamiento del tiempo y espacio por lo cual lo que verdaderamente hace el marcador es aproximarse a la tierra ustedes me podrán decir pero para pensar en el marcador ¿cuál es el mejor modelo? para pensar en el marcador para ustedes que no tienen que hacer otro trabajo que ese el modelo de Newton está bastante bien responde para los problemas el margen de error es 0,0000000 insignificante para nuestras vidas te subís al bondi te subís a la escalera mecánica no te tropezás nunca con ese margen de error si tenés que mandar una nave a Saturno no le pegas ni al arco iris con ese margen de error le pasás a 700 kilómetros y pasaste 700 kilómetros te fuiste al carajo total ¿se entiende? ¿no? que para la superficie depende del problema y depende del modelo teórico lo que es crucial con Lacan lo tenía un psicólogista con el que estuve trabajando en Brasil me decía pero déjame de joder era argentino viviendo ya así que me decía che déjame de joder toda la topología de Lacan son alegorías que es lo que me dice todo el mundo que también es una linda forma para pensar de cómo hago para salteármelo y no estudiarlo es una alegoría a mí me gustan más otras alegorías voy a ver si viene lo que yo le contesté es que sí puede ser llamado alegoría lo que no tenés que olvidar es que vos estás tomado por otra alegoría que no te das cuenta que es una alegoría que te parece natural y habría que ver si un psicoanalista no requiere estar advertido en qué modelo está tomado porque quizás el modelo en el que está tomado es el modelo causal del sufrimiento del paciente que te consulta si vos no te das cuenta que estás tomando el mismo modelo mal te darás cuenta de que es lo que causa ese problema porque para todos será natural que es así y sí si tuve esa desgracia cuando nació y le tocó una vida de mierda como le pasó y sí lo que te queda es suicidarte chabón y la verdad que sí todo nos resulta natural de hecho la familia dice no sí qué cagada cacho no me qué cagada y sí lo que te pasó qué cagada y sí estamos trabajando de la banda de mebius fue la única articulación que hice con el tiempo y dije que el tiempo que le corresponde a la banda de mebius porque uno si uno trabaja con una banda suponga que yo trabajo con una banda de mebius sumergida en el espacio 3D a ver si está sintando que es blanca ¿esta qué es? ¿qué carajo sé yo lo que es? ¿cómo la trato? no tengo la menor idea ¿es muy bien o es cilíndrica? con lo cual no sé lo que tengo entre manos ¿me entienden? es una mera incógnita porque como no tengo colores no me doy cuenta si es impar o impar es toda blanca y aparte le hice varias que ustedes no pudieron contar porque las hice debajo de la mesa no se sabe si son 3, 4 o 5 con lo cual ahora no sé lo que tengo quiere decir que no tengo una banda de mebius no sé lo que tengo cuando la corto y resuelvo lo que tengo si era una banda de mebius si era una banda de mebius ya no la tengo más con lo cual la temporalidad que le corresponde es ahora en presente no la tengo cuando la corté y tengo las dos cilíndricas ya tampoco la tengo nunca la tengo lo único que puedo decir es era con lo cual participa una temporalidad muy especial y es que nunca está en presente del indicativo es idea bastante interesante para pensar el corte en sesión el corte revela la estructura pero ¿qué corte revela la estructura? cuando el problema ya pasó ¿me entienden? ¿no? si el analista le dice ya le dije cacho 19 veces le dije ese problema que usted tiene no es así es asá está más engañado el analista porque si lo dijo 18 veces anteriores y no cortó es que no es eso solamente puede estar cerca de eso puede estar al lado de eso puede haber quizás la lógica es correcta pero quizás haya que trabajar un problema anterior decirlo de otra manera cambiar el estilo no sé no digo que esté errado lo que digo es que solamente uno puede decir efectivamente tenía razón cuando desapareció cuando el síntoma desapareció cuando de aquello de lo que se trata ya no está porque la temporalidad que le corresponde es esa tan peculiar un instante más y la bomba estallaba dice Lacan para pensar el problema ¿estalló o no estalló? no podemos saber incluso ven como nos empuja Lacan a tener incluso otra lógica para la temporalidad en juego Mauro dice si la neurosis le corresponde el crosscap ¿qué superficie le corresponde a la psicosis? el crosscap vamos a pasarlo a español quiere decir que es una superficie cerrada la banda de medios la banda de medios está limitada por su borde toda superficie que tenga un borde está limitada pero no está cerrada en topología hace falta distinguir entre limitado y cerrado para pensarlo un ejemplo muy lindo es el aro de básquet el aro de básquetbol porque el aro está perfectamente limitado lo que permite atravesar si fue gol o no pero no está cerrado ¿entienden la idea? una esfera es una superficie cerrada una botella que es una superficie topológicamente equivalente a una esfera es cerrada ¿qué quiere decir? que no tiene bordes y que tiene un interior absolutamente matemáticamente absolutamente separado de un exterior la banda de medios es una superficie limitada pero abierta no distingue entre interior con lo cual si vos quisieses pensar problema por ejemplo intrusión de pensamiento doctor ¿ve esto que yo le digo? no, no lo pienso yo hay una máquina en Moscú que a través de un canal de televisión de una radio transmite la KGB y telépata receptor recibo con lo cual esa subjetividad ¿cómo está planteada? abierta cerrada es cuando yo te digo ¿y vos cómo sabes que yo pienso eso? ¿acaso vos podés saber mejor que yo lo que hay adentro mío? disculpame lo que hay adentro mío lo conozco yo vos en todo caso supondrás que hay adentro mío ¿cómo está planteada esa subjetividad? cerrada entonces un crosscap es una superficie cerrada que se caracteriza por tener en su superficie lo voy a decir sencillo incorrecto pero sencillo una banda de mebius para decirlo bien hay que decir una banda de mebius auto atravesada por su línea media en ningún lugar lo he leído mejor que en el libro de Tomáez la Kahn ni siquiera lo dice auto atravesada por su línea media no sé por qué no lo dice mientras que este es el esquema ahí problemático para nosotros porque cuando la Kahn lo presenta dice que es para Schreber y cuando lo llena de letras lo llena con las letras del delirio y de la vida de Schreber con lo cual es para toda psicosis para el caso de Schreber hay que pensarlo entonces el crosscap esto es una banda de mebius ¿no? B con B y A con A ¿sí no? los dos dedos gordos tengo que cruzarlo para unirlo y suponga que esto lo cruzo por adelante y que esto y que esto lo pego con esto por detrás entonces cierro una semiesfera y adelante me queda una banda de mebius en realidad de vuelta Leanne Tomei auto atravesada por su línea media con lo cual tenemos una superficie cerrada que lleva incorporada esta torsión torsión la torsión la semitorsión de la banda de mebius entonces a esta la llama la distorsión porque se perdió la torsión no está la banda de mebius y además otra característica que está abierta este rayado de una cuestión preliminar está presentado de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis en los escritos este rayado a veces no se lee con claridad porque parece que fuese un sombreado porque es muy importante que ustedes se den cuenta que está abierta que es una superficie que ha perdido el cierre la banda de mebius es limitada pero no cerrada pero el crosscap sí es cerrado es una semiesfera esto sería una banda de mebius ayúdame dos con dos cualesquiera no así no así dos y dos así con dos manos y otra y yo la cierro al revés ¿ven? ¿entendieron? entonces así se reproduce la superficie de la banda de mebius esto sí que ya es imposible porque la banda de mebius como la presenté antes sí es sumergible en el espacio 3D esto ya no porque un papel no pasa para el otro papel yo lo corté por la mitad y lo metí así en realidad se tendría que auto atravesar esto las manos de ella esta mano hace así y esta mano hace y eso se cose al borde de la semiesfera ¿sí? entonces para dar cuenta de la psicosis Lacan propone una superficie que ya no tiene la torsión la semitorsión de la banda de mebius y aparte ha perdido su límite con lo cual es una superficie abierta sin esta es la respuesta Mauro ¿qué superficie corresponde? haciendo el salto de Schreber a todo caso de psicosis que es un salto habría que decir que es abierta o sea no es cerrada como un crosscap no limitada porque incluso ha perdido su límite el límite este porque acá no lo tiene entonces es abierta sin la torsión de la banda de mebius ¿vieron los sueños? soñé que estaba en la casa de mis padres no era la casa de mis padres pero era la casa de mis padres ¿vieron el sueño? el sueño tiene esa propiedad tan imposible de decir y es ese uno ese dos ese uno pero ese dos es la casa de mis padres pero no es la casa de mis padres no es la casa de mis padres como que era la casa de mis padres pero el sueño era la casa de mis padres eso en la psicosis la can propone que se pierde de pronto empiezan a suceder fenómenos donde las cosas son lo que son soñó que tiene que matarla y tiene que matarla no es que tengo que matarla y no tengo que matarla soñé que tengo que matarla y tengo que matarla o sea se pierde el cierre o sea hay máquina de influencia o lectura de pensamiento una vez había un pintor en mi casa pintando y yo estaba parado atrás viendo como pintaba y me gusta ver mucho lo grande como laburan no para controlarlo porque me gusta aprender y vos de que trabajas tipo no allá no lo digo más le digo soy psicoanalista son los que leen la mente ¿no? ¿se dan cuenta que el tipo no podía dejar de preguntármelo? porque si somos los que leemos la mente yo estaba sabiendo que le estaba pensando eso se sintió transparente abierto ¿me entienden? ¿cómo? ¿cómo siguió todo? no ¿qué? 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 esas tres propiedades para Mauro entonces sin torsión o sea las cosas pueden ser lo que son sin cierre sin cierre en el sentido esférico y sin límite ¿sí? el sin límite implica la fuga veo que los pacientes van voy perdiendo sentimientos o voy perdiendo pensamientos la fuga que hay una cosa es la intrusión de que uno puede meterse adentro de ellos o ellos están transparentados pero también hay fenómeno de fuga de pérdida son como toneles agujereados de hecho uno ve las vidas como hasta los 15 16 17 iba al colegio tenía amigos practicaba deportes y en 3, 4, 6 años ya no va al colegio ya no practica deportes ya perdió casi todos los amigos salvo dos que lo visitan y a los 10 años lo ves en el hospicio aplanados total no quedó prácticamente nada con lo cual hay fenómeno de fuga de pérdida de elementos acá está presentado no voy a poner todas las letras pero está presentado como una fuerza centrífuga y además acá está la asíntota se acuerdan que Shegeber iba a ser la mujer de Dios iba a coger con Dios iba a reproducir pero era en un tiempo asintótico las curvas asintóticas son las que siempre se aproximan a la recta pero nunca la cortan acá tienen un centímetro de distancia acá tienen medio centímetro de distancia acá un cuarto de centímetro acá un octavo ¿entienden? siempre se acerca pero nunca la corta esa asíntota bueno eso es muy problemático eso es muy problemático o sea la metáfora en la teoria en el modelo teórico de Lacan yo no te contesto nada que haya elaborado yo lo que leí y pude estudiar la metáfora paterna de Lacan opera en un tiempo que es el mismo que el de la sincronía del lenguaje desde siempre no es fechable no es al nacimiento no es cuando la mamá quedó embarazada no es cuando la mamá de la mamá no tiene que ver con el desencadenamiento de la mamá con la relación de la pareja entonces el nombre del padre operó o no operó en una temporalidad que es desde siempre no hay ni antes y como lo llama Lacan en forclusión a la falla tampoco hay después si no operó cuando debería haber operado que es en el origen de los tiempos o sea desde siempre ya no va a operar ahora antes del desencadenamiento que es otro problema clínico tremendo el desencadenamiento porque no son los brotes desencadenamiento no es el primer brote no queda muy claro en la teoría de Lacan la relación entre desencadenamiento y brotes por ejemplo el desencadenamiento en la teoría de Lacan es singular y muchísimos casos presentan brotes en plural el primer brote es un brote es un brote o sea no es ni siquiera raro que los brotes sean en plural no es una pequeña excepción a la regla de Lacan de hecho es más frecuente que los brotes sean en plural que en singular con lo cual salgamos de ese problema supongamos que desencadenamiento es lo mismo que el primer brote está mal dicho pero supongamos que sí ¿cuál era el estado de la cosa antes? ¿cuál era el estado de la cosa antes? con esto no se puede pensar con Nudo Borromeo se puede pensar o sea con otro modelo se puede pensar mejor porque se desencadena o sale del lazo Lacan empieza a pensar de otro quizás empujado por este problema que él mismo encontró o quizás empujado porque la gente le empezó a preguntar por esta cuestión porque los problemas llegan pensando y corroborando los pensamientos con lo que sucede con otros pensamientos y con la práctica que esos pensamientos habilitan con esto no se puede pensar esto lo plantea como algo así como siempre así o sea no hay Lacan lo propone ¿cuál sería la superficie anterior a X desencadenamiento brote que se volvió loco? y con Schreber es muy interesante pensarlo porque Schreber no en Argentina porque en Argentina un fiscal de la nación un fiscal de la nación era un muchacho que no se había recibido de abogado que era el hijo de la bruja de Menem eso es Argentina o sea acá en Argentina solo acá porque acá ni la ley de la gravedad funciona es exactamente así presenta un caso de un fiscal de la nación que no sea abogado ah bueno si está bien está bien si si el discurso fraudulento es Lacaniano yo creo que Menem no no es tan fácil encontrar Menem si la bruja de Menem si el hijo que nunca se recibió de abogado era fiscal de la nación bueno es un fenómeno universal que se encuentra mucho en Argentina como el ébola que es universal pero se encuentra mucho en África es un fenómeno universal que es muy frecuente en Argentina Schreber fue presidente de la corte de apelaciones de Dresde que implica una relación de la ley bastante desarrollada manejo con jueces y abogados constantemente hasta que pasó a ser la basura cogida por Dios y tirada a un rincón es un gran cambio es un gran cambio con lo cual es muy interesante ese caso para ver que se produjo un cambio realmente sorprendente con esto no se puede no hay la superficie anterior o el formalismo de lo anterior me parece que lo que podríamos trabajar es nudo borromeo de 4 y suponer un anodamiento cuaternario que parecía que daba una articulación de A4 pero no era bruniana con doble N no era bruniana se entiende por eso digo si querés pensar ese problema esto no sirve hay que pensar en eso en ciertas coordenadas porque al paciente también le pareció como un nudo borromeo de 4 hasta que la novia del amigo le dijo yo estoy enamorada de vos se acuerdan del caso del seminario 3 hasta que el muchacho que se quedó catatónico que siempre había un muchacho que siempre hacía lo que hacía el amigo y vivió la vida como vivía el amigo colegio colegio fútbol fútbol me gusta María a él le gustaba María hasta que María las mujeres son increíbles le dijo ¿sabés qué? vos me gustás quedó absolutamente catatónico hasta ese momento una suplencia de lo digo mal rápido de imitación a la vida del amigo le permitió a él mismo vivir una vida que parecía una vida común y corriente a él mismo hasta que enfrentado a ciertas coordenadas esto declaración de amor no me acuerdo si era de amor o de deseo sexual de la novia del amigo lo dejó catatónico no, eso no estuvo nunca no estuvo nunca se puede decir ese modo del límite tuvo otros modos del límite que soportaban ciertas contingencias pero no otras porque siempre la idea es esta yo siempre me hago la siguiente pregunta y si ese muchacho hubiese muerto el día antes que la chica le diga ¿cuántos habrán muerto antes que suceda? no, no apariencia claro pero si la apariencia no cae es lo que es si una persona un amigo mío que es abogado siempre dice si la persona se comporta como una hija de puta si todo el mundo cree como dice hija de puta y piensa y es hija de puta o sea ¿viste cómo van diciendo pero yo no sé si hija de puta no sé bueno pero llega un momento en que si las apariencias no se resquebrajan ¿cuál es la diferencia entre realidad y apariencia si no se resquebrajan? ¿no? ¿cómo sabes si la banda torcía 14 es lo que decía yo antes no sabes lo que tenés no sabes lo que tenés entonces si no sabes lo que tenés en realidad no operás de otra manera con lo cual es lo que parece que es porque no habilita ninguna operación ningún acto una cosa me parece como una contradicción ¿no? yo digo lo digo así el diarno no sé cómo permite tratar de ser que esta cosa es ¿no? pero vos mostraste con la banda de amueblos que el corte va a decir no puede decir es sino que era claro nuestro modo de decir lo que la cosa es es era ¿cómo diagnosticamos nosotros la estructura? a través de un procedimiento que tenga la virtud de alterarla radicalmente si no no está esto en la pista para que ustedes lo piensen en la pista de la teoría de Lacan del acto el acto tiene esta lógica para Lacan es aquello que produce un cambio un cambio tan radical de tal manera que lo que estaba antes ya no está después con lo cual si pensamos al sujeto vinculado a la lógica del acto hay que decir que el sujeto que entró no es el mismo que sale el verbo ser lo que hay que cuestionar siempre es en qué sentido utilizamos el verbo ser vos decías lo que es nosotros diagnosticamos lo que es pero bajo qué concepción del ser la que yo te propongo es que no es esencialista la cosa no es lo que es porque después de la operación sigue siendo lo que es para nosotros eso es lo que da posibilidad de diagnóstico una cosa es lo que es es un hijo de puta porque mira cuando estaba casado con tal cuando estaba casado con tal cuando tenía trabajo cuando no tenía trabajo cuando chupe cuando no chupa es un hijo de puta el tipo es un hijo de puta porque en todas las se manifiesta igual es la idea que tenemos de ciencia una observación científica esto es un marcador negro como puedo decirlo con sabiduría científica ingenua es que 100 observadores en la misma circunstancia de observación observan lo mismo esa es la forma ingenua de concebir ciencia para la ciencia ya no es así desde 1935 principio incertidumbre Heisenberg esta es otra lógica pero implica otra concepción del verbo ser que no es esencialista no se puede hablar sin el verbo ser no se puede hablar entonces hay que tener mucho cuidado como lo utilizamos al hablar ahí viene entonces no usarlo en presente el indicativo sino no en el es sino en el era solo adviene la cosa en lo que es cuando ya no lo es más última porque ya estamos en la hora de concluir no 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 por favor la fórmula que tenía Freud para saber si una mujer era un brujo o no hablando precisamente del diagnóstico si dice la hervimos y probamos el caldo como como la hervimos y probamos el caldo claro hay que estudiar que está teniendo el sintomo eso de la lógica yo no conozco ¿dónde lo dice eso? vos sabés que no pero en el lugar es el que lo dice pero vos claro el sí con él estaba pidiendo decir que el diagnóstico siempre posterior claro pero la posterior y freudiano no no es la precu de la canna para Freud la huella anémica del trauma tiene dos dimensiones ontológicas indiscutibles que el trauma fue lo que fue que a la chica que entró a la panadería el panadero le pellecó la concha eso fue así y que eso quedó anotado eso es representación cosa para Freud y es inconsciente ahora ¿cómo quedó asociado a palabra? a los cinco años cuando a la nena le pasó no quedó asociado a palabra cuando la nena se desarrolló a los doce años resignificó la experiencia y dijo ay hijo de puta me violó entonces ahí para Freud se resignificó pero que le pellicó la concha y que eso quedó anotado en Freud es así en Lacan no en Lacan no es así no lo fue y no lo es porque en Freud cuando el tipo le pellizcó le pellizcó y eso quedó anotado tal como se representa un pellizco de concha para Freud no sé cómo la boya anémica que es un invento de Freud la representación cosa pero piénsenlo la representación de cosas ¿qué es? ustedes como tienen el credo freudiano dicen representaciones pero ¿qué carajo es representación de cosas? no existe es un invento de Freud para dar cuenta que las cosas son lo que son y que cuando se anotan se anotan inalterablemente la huella Lacan trabaja más con Robinson Crusoe cuando aparece viernes ¿qué hace Robinson Crusoe? borra la huella en Freud no hay borramiento de la huella de hecho es el problema de la doble inscripción para Freud Freud dice cuando una represión se levanta la huella de lo reprimido pasa del inconsciente al preconsciente o se produce una segunda huella de aquello entonces tenemos el problema de la doble inscripción Lacan dice mal planteado por Freud no hay tal doble inscripción en el grafo del deseo eso se resuelve bien el grafo del deseo está escrito para resolver el problema de la doble inscripción freudiana porque el problema para Freud es que se resignifica pero la cosa fue lo que fue por ejemplo vos podés decir la puta que lo parió empatamos la concha de la lora hijo de puta independiente le ganaba Racing 2 a 0 independiente los hijos de puta le empatan 2 a 2 y la puta madre después te dicen no boludo conviene porque si Racing empata pasa a la serie A que los rivales son menos difíciles y ahora independiente si Racing ganaba le tocaba jugar contra River que son buenísimos en cambio ahora que Racing empató ah tenés razón entonces nos convenía empatar si boludo ah eso es la resignificación para Freud pero que empatamos 2 a 2 empatamos 2 a 2 eso para Freud es así en Freud en Lacan no hay eso no hay ese fenómeno en sí mismo inscripto con una huella la teoría del significante lo disuelve la retroacción de la pre-coup de Lacan no tiene nada que ver con el Nachtraglich de Freud no sé por qué se los hizo equivaler sí sí es lo que se dice hace 30 años se dice que es lo equivalente sí sí bueno dejamos en la próxima si te parece seguimos con este problema la próxima seguimos con este problema y empezamos con Toro a trabajar con el ¡Gracias!